Ante las constantes lluvias que han caído en el municipio de Manzanillo, en la zona de El Colomo, los arroyos no han resultado un problema como en el año anterior, ya que la gente ha tomado más conciencia sobre no tirar la basura en estos. Además que Cavdam ha asistido a estos lugares a desasolvar tierra y ramas para de esa manera no se estanque o se cree una presa artificial. Que ocasione a futuros un problema a la ciudadanía. Tenemos menos basura en los arroyos, eso nos permite que el agua tenga fluidez bien y que no tengamos tapones de basura, que cosa que lo hemos venido manejando. En la cuestión del desasolve hemos tenido la participación por ahí de Camblan, de verdad quiero agradecer a Camblan el respaldo que hemos tenido en los diferentes arroyos de aquí de El Colomo, donde si hemos visto con mucho gusto que se ha venido trabajando y gracias a eso, ahí están y también reitero los resultados, el agua sigue fluyendo en estos momentos, bueno pues sigue trabajando todavía en el arroyo de Milpillas, donde hemos visto con agrado que hay respuesta y respuesta para El Colomo. La gente estaba tomando un poco más de conciencia referente a no tirar la basura. Sí, fíjate que eso es un punto muy bueno y ha sido estratégico para que los arroyos se conserven primero limpios y después con el agua no existan tapones y eso nos permite tener una verdadera fluidez y lo cual bueno pues seguimos invitando a nuestra comunidad a que nos siga apoyando en este sentido de no tirar basura en los arroyos, que te digo ha disminuido mucho este problema. En otro tema, el delegado nos comentó que se sigue dando las despensas para personas que realmente lo necesitan en la delegación, por lo que la gente lo ha recibido muy bien para de esa manera no tengan que ir hasta el centro de Manzanillo por estas, ya que por falta de recursos monetarios. No es más que nada, pueden acudir aquí en este lugar que es El Colomo. En la cuestión de las despensas, bueno pues déjame decirte que hasta el momento hemos venido trabajando desde que se inició el periodo del presidente de Virgilio, a la cual agradecemos el respaldo a todo el cabildo, este apoyo tan bueno que es para la comunidad de El Colomo en la cuestión de las despensas, donde hemos venido manejando pues todo este tiempo un promedio de 254 o 55 despensas, que es lo que venimos trabajando durante todo este periodo. Y bueno, pues este, como en todos lados, bueno pues hay marginación, en el caso de El Colomo se viene trabajando con la gente de bajos recursos para esas despensas. ¿La gente puede venir a acudir o cómo se hace el reparto de esto? La temática es, bueno pues, la gente sabe que son cuatro requisitos que tenemos, aquí estamos aquí en la delegación, los cuatro requisitos que son, bueno pues, comprobar el domicilio, la cura, el sal director, una carta dirigida al presidente Virgilio Mendoza, es todo. Y bueno, pues nosotros inmediatamente llevamos los papeles a la dirección que corresponde y ya, eh, la dirección en la que toma, este, cartas en el asunto. ¿Nombre y cargo por favor? Mi nombre completo es Forcino Martínez Colón y estamos aquí a cargo de la delegación de El Colomo. Hasta aquí la información, reportó Ariel Nicolás para Pornopolitica.com Gracias por ver el video. Gracias.